Los Quiero Los Quiero Los Quiero Y con amor Para la chiquita Pati Flores De su amor Eddie Pérez Y regresamos de nuevo Con felicidades Chesito Estar De la Dinastía Leal En Adelio Guerrero Y el saludo es para el sonido Es Cainer De Agustín Y Ezequiel En Adelio Guerrero Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Disculpa si te estoy violando Nuestro juramento Si te estás con alguien Que no es el momento Pero hay alguna gente Que decirte Hoy Estoy muriendo Muriendo Volverte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme Devuélveme El aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y esto fue otra más De la organización Los Padrinos de la Cumbia Wee, 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 wee Los quiero Los quiero